Bueno, aquí tenéis la caña Nereus para corcheo o boloñesa, que ya viene de 4 metros, que ya viene anillada, montada con su portacarete Fuji de acero no cedable y sus anillas Fuji monopatas también en acero no cedable. Esta es una caña de 4 metros. La acción de esta caña, pues 20-100, pesa 193 gramos en 4 secciones. Es una caña bastante poderosa para los que pescamos con boloñesa o corcheo. Lleva un trenzado bastante fuerte. Es una caña de mucha calidad, que pesa muy poquito. Nereus 400. Es decir, esta caña la tenemos sin montar, la tenemos también en 4, 5, 6, 7 metros y también las montamos aquí en nuestra tienda. Y montada como esta, la tenemos en 7 metros, 6, 7 metros también. Esto es una 4 metros. Venga, pues aquí ya la tenéis disponible en www.tiendasardespesa.com y en nuestra tienda física del puerto de Santa María. Por último, fijaros el trenzado que lleva lo que es el zanco, ¿vale? Junto con toda la caña lleva este trenzado que veis. Ahí se ve, ahí se ve. Una caña muy, muy, muy fuerte.